Sí, muy buenos días, honorable presidente, buenos días, bufet directivo, diputadas y diputados. En este momento estoy aquí para pedir un minuto de silencio en honor al señor Luis Romero, un gran ser humano de nuestra amada provincia Duarte, el padre de nuestro senador Franklin Romero, y aprovecho el momento de pedir el minuto de silencio. También quiero invitar a todos los amigos de nuestro senador a acompañarle en las honras fúnebres que serán su cadáver haber fallecido en la semana pasada en Estados Unidos, su cadáver va a ser expuesto en la funeraria San Francisco, en San Francisco de Macorís, el próximo jueves doce, a partir de las cinco de la tarde, también va a tener la misa de cuerpo presente en nuestra Catedral Santa Ana, en San Francisco de Macorís, el viernes a las tres de la tarde, y a las cinco de la tarde, su sepultura en el cementerio, a él, desde ahí, desde las tres de la tarde, a la Catedral, vamos al cementerio Fuente de Luz, a darle cristiana sepultura. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, doña Dorina. Gracias, doña Dorina. Gracias, doña Dorina.